3. Regalo de reyes de la DIAN. Para quienes mantengan activos escondidos no declarados, lo pueden hacer pagando una tarifa del 15% o la mitad, es decir, 7,5% siempre y cuando esos activos sean repatriados y permanezcan en el país por un periodo mayor a los dos años. Cuando el capital no se invierta ni permanezca en el país por ese periodo, el contribuyente responsable deberá pagar el mayor valor del impuesto, es decir, 15% más intereses moratorios. Y recuerda a la DIAN que siguen avanzando los acuerdos con diferentes países para compartir información.